Bendiciones, pueblo dominicano. Luego de mi situación no había tenido la oportunidad de darles las gracias por todo lo que hicieron. En primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo, quien fue el arquitecto, el diseñador de una salida idónea para mi situación. A mi familia, que siempre estuvo conmigo, y a los que estaban lejos, que estuvieron dando al día a día su oración. En segundo lugar, quiero dar gracias a las iglesias que oraron y que pusieron mi situación en las manos del Señor. A ti, pueblo dominicano, porque en todo momento y en cada lugar te adueñaste de mi proceso y de mi situación. Y no importando las informaciones que salían, levantaba la cara y te adueñaste, tal y cual, como si estuvieras a mi lado. Claro, dominicana, entré a trabajar a tu fila entendiendo que eras una simple empresa. Oh, qué destino. Resultaste ser una familia. Gracias por lo que hiciste y por lo que has hecho. Yo no soy político. No me gusta la política. Pero soy dominicano y amo mi nación. Dios, patria y libertad.